Ya está Evita con nosotros, ya tuvimos un primer encuentro antes con tarotistas, pero ahora está nuestro tarotista oficial. De hecho nos dijeron que éramos muy entendidos. Gracias Evita. Gracias Evita, tarot. ¿Cómo estamos Evita? Buenos días. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días, bien por acá, solcito, así que se agradece que el padre Sol esté haciendo lo suyo. Sí, ayer fuimos a Villa Alemana, de hecho, a transmitir con Poroto el futsal y hacía un día 30 grados en Villa Alemana, anduvimos ahí en el gimnasio polideportivo Masú, ahí sí que... 30 grados. 30 grados, conocimos el calor Villa Alemanino. Sí, pues si te abraza el calor, es bueno, pero también como que es como que se abre una puerta a uno, no digo yo que está ahí ahí, todavía el rato es uno, como full. Porque sí había un pequeño viento que ayudaba, corre viento en Villa Alemana. Sí, mirá, pero hoy día no. Ah, hoy día ya está... Hoy día ya está seca la cosa. Ay, mañana y el miércoles, dijo el comandante, sobre 30 grados, así que Evita, harto bloqueador. Harto bloqueador. Yo creo, sí, no, yo me inventé uno en bloqueador, pero de cuánto no tomo ahí el sol, porque también hay que aprovechar de ponerse todo, porque no está muy blanco. Sí, eso es verdad, hay que hacer una mezcla entre bloqueador, bronceador, Coca-Cola, zanahoria... De todo, de todo un poco. De todo un poco. Sí, 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 sí. Veamos cómo se viene la semana para acá, signo, ya que estamos... Oye, cómo ha pasado el año, ya estamos a punto de terminar. Estamos a mirar la segunda semana, tercera semana ya de noviembre, estamos ya a pasos de diciembre. A pasos de diciembre terminó nuestro año. Ya estamos a ir la quemada, así que vamos a partir de ahí con todo el software, yo creo que viene como también igual el cansancio de fin de año, de tantas cosas que van pasando, de tantas cosas que hay que ir soltando, modificando y transformando. Ahora, mientras nosotros estemos en esa experiencia, todo es posible, queremos bien, así que eso es lo importante. Vamos a partir entonces, vamos con Aries, para que la gente ya empiece ahí a notar cómo se viene la semana para cada signo. Exacto, ya, vamos a sacar las cartitas todas al giro, para que ya como estaban mezcladitas, no las vayamos sacando una por una, sino que las vamos a tener todas. Bien, vamos a partir con Aries, cierto, un signo del fuego, para los queridos amigos de Aries partiendo este lunes, así con todo el power, pero también, cierto, la carta que es el sacerdote o el hierofante, que es el padre acá del tarot, ya el arcano número 5, nos muestra que esta semana el consejo sería tratar en el fondo de lo que uno sabe poder expandirlo, ya, de los aprendizajes, de los aprendizajes de uno poder expandirlo. También conectar, quizás, cierto, con tu lado masculino a través de la rama del padre, ya, ser más práctico, Aries, de acordarse de algunas cosas que tienen que ver, cierto, con tu árbol a través de este padre, ya, que eventualmente papá discuso y las veces la hizo el abuelo, quien haya hecho las veces de padre conectar con esa parte práctica masculina, ya, y también, habla de todos esos aprendizajes adquiridos, como les decía anteriormente, tratar de ser un guía también para otros, porque el sacerdote un poco hace esa pena, ya, es como alguien que te va guiando en el camino, es alguien que te va enseñando, entonces a lo mejor te va a tocar hacer eso, y no es malo, o sea, de repente hay gente que no le gusta mucho, no se trata de, no se trata de doctrina, pero sí de, de mostrar que estas cosas, y rayar un poquito también la carne, eso van los queridos amigos de Aries. Consejos para Aries, entonces, Evita. Oiga, Evita, aprovechando esto, ¿de qué, ese tarot de, de qué estilo es? ¿Conocimos de Marsella? De Marsella, conocimos hoy día. Claro, claro, sí, ¿no? Este es el tarot de Biden, ya, que holográfico, ya, la verdad que yo trabajo con tres tarots, y este es como el carne perra, que va para todos lados, porque el que yo tengo de Marsella, el, el, el abertú que tiene Fodorovsky, y en verdad, vale, como, yo también lo compré con todo como 60 lucas, y entonces la gente no sabe, de repente, barajar las cartas, las tres caracilos, porque están jugando póker, y eso es como una cosa que a uno le duele el corazón, ¿sabes? Sí, es verdad. Entonces, uno, uno como que a su tarot igual lo cuida, así como, quizás ustedes tienen algo muy apreciado, para uno las cartas también son apreciadas, entonces, de repente que yo he sacado varias cartas, varias veces también le hemos dado al de Marsella, pero este es el The Rider, y es una versión holográfica. Qué bueno, ahí va a ir conociendo más aún del tarot. ¿Vos de tarot? Vamos a ver. Claro. Ahora vamos a Tauro, entonces, y también. Pero tenemos al ermitaño, ya para los Tauros. El ermitaño, para los Tauros, tiene que ver mucho con un poco lo que ellos son, ya, yo creo que esta semana es una semana de aprendizaje, es importante traer los aprendizajes del pasado al presente, ya. O sea, cuando yo incorporo el aprendizaje se me hace fácil. Cuando no tengo que viajar al pasado y darme cuenta de decir, bueno, usted se me está repitiendo, algo me está pasando. Entonces, el consejo para los Tauros es no olvidar los aprendizajes del pasado y, en este presente, incorporarlo. Puede ser todo tipo de aprendizaje. Me quedé muy estancada en una pega, no me di cuenta que la cuestión estaba, no sé, jodiendo. Tengo que empezar a moverme, a tirar el currículum, para que cuando eso termine, que ya esté en otro lado. Una relación, si es porque se vuelve a repetir con la misma conducta, yo en el pasado ya tuve una tóxica, supongamos, y ya estoy metido en otra. ¿Y por qué estoy haciendo esto de nuevo? ¿Lo necesito? ¿Qué me pasa? Me tengo que revisar y revisar mis aprendizajes. Así que ese sería el consejo para los Tauros. Solo viajar al pasado para revisar los aprendizajes, sí, que no los tienes incorporados, pero tampoco podemos estar haciendo alumbrar todo el rato un pasado que debiese ya estar incorporado hasta el superpartido. No vaya al pasado, Pablito, no vaya ahí, no vaya ahí. Voy a buscar el pasado lo bueno. Oye, ¿cómo se va al pasado? ¿Evitan los pensamientos? ¿Cómo se retrocede? O sea, nosotros somos viajeros en el tiempo, hay gente que tiene depresión y está pegado en el pasado, eso es lo que nosotros trabajamos en terapia, por ejemplo, el depresivo está pegado en el pasado y el que vive en el futuro es ansioso. Entonces lo más difícil es vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, lo que yo construyo aquí. Es difícil, es difícil. Hay que hacerle ejercicio entonces. Exacto. Entonces, el tema del pasado, de viajar efectivamente a través de personas, de olores, de situaciones, de recuerdos, de traumas, de experiencias felices. Tú puedes viajar al pasado cuando tú quieras, va a depender del recuerdo que te lleve y cómo tú vas a volver a este presente. Ok. Bueno, buen dato. Entonces, es difícil. Si vamos, vamos al pasado porque tenemos que solucionar algo y tenemos que incorporarlo ya, está bien. Pero si vamos al pasado, ¿cierto? A puro sufrimiento, vamos a quedar ahí pegados en algunas circunstancias que seguramente ya en este presente no tienen sentido. Ya, pues evita buenos datos y para saber. Ya, así que eso para los sauros. Entonces, pues tenemos a los Gemini. Vamos con Gemini ahora. Vamos con ellos entonces. Por otro Sergio, por otro es Gemini. Directores Gemini, eso es lo que han dicho aquí. Claro. ¿Se salió? El arcano número 13, el arcano de la muerte. Hasta aquí se escucha el... Se salió. Se salió, se salió. Bueno, para ellos, la muerte más bien tiene que ver con los estados de conciencia y yo siempre les he hablado. La conciencia del ser humano se va a ir ampliando o va a crecer o se va a establecer como una conciencia plena cuando yo sea capaz, ¿cierto? De mirar mi vida, de poder quizá revisarla e ir solucionando ciertas cosas, van elevando los estados de conciencia. Hay estados de conciencia más primarios que tienen que ir con una persona que no se pregunta nada, ¿viste? Así como que trabaja, que genera recursos, que tiene sexo y que toma. Primario. ¿Verdad? Tú le hablás un poquito de esa cosa, no le interesa, no le rebotás. Hay gente que ya ha profundizado un poco más, ¿cachai? Que el sexo no está en primer plano, que los competen tampoco, que tiene una escala de prioridades distintas. Son estados de conciencia. El amor es un estado de conciencia. Cachai, el gallo que trabaja, el trabajo público, eso es un estado de conciencia. Nosotros tenemos muchos estados de conciencia y de hecho se dice que el cielo, ¿cierto? Y el izquierdo no existe, son estados de conciencia también, según los entendidos. Entonces, la carta de la muerte, propiamente tal, es un estado de conciencia que yo tengo que matar un poco, deshacerme de ese estado de conciencia que yo tengo, ya de venir haciendo cosas, de querer cambiar, pero hacer resistencia. Entonces, muchas veces nosotros llevamos años generando conducta. Supongamos que yo todos los días en la mañana me levanto, me tomo un cortado y me pongo una marraquilla. Y me doy cuenta de que eso no es nutritivo, ¿cachai? Todo el tema, porque tengo un estado de conciencia, estoy poniendo con una chica que a lo mejor es de ganas, de deporte, y eso es algo que me cuentan. Claro, porque ahí como que tú empiezas a hacer el insight por lo que te motivas. Es verdad. Y entonces, yo tengo que cambiar con esto, porque finalmente esto no me está haciendo bien, entonces este cambio me he estado de conciencia, de todo lo que yo creía, que parecía súper bien el cortado en la mañana, que yo parecía empilado, ahora salgo a correr, me tomo la barrita vegana, acá está, me tomo un jugo de todo, y me siento fantástico. ¿Y por qué yo puedo hacer eso ahora? Porque tengo un estado de conciencia y de una motivación distinta. A través de este amor a lo mejor, ¿cachai? Hemos visto ese cambio de conciencia, dejó la Coca-Cola, ¿sí? De poco, sí. Yo el otro día le dije, cambió hábitos y nuestro director está haciendo más deporte, está más delgado, se nota, sí. Mira, ya está en esa senda. Sí, buenísimo, porque en verdad, si esto, a veces todas las cosas y las conductas que nosotros solemos abrazar, tienen que ver también con algo que a nosotros nos falta llenar, ya sea la comida, ya sea algo que se me vuelve una costumbre, como la Coca-Cola, como un tánduit. Entonces, no me estoy preocupando de mí, ¿por qué no me estoy preocupando de mí? ¿Dónde estoy poniendo mi energía? Bueno, ahí me tengo que reír. Entonces, el consejo para los Gemini, en este caso, es cierto, que le da este cambio de conciencia, soltar hábitos, cierto, que no me están haciendo bien, y dejar esa versión mía, que siempre las versiones, digo yo, son aprendizajes. No es malo, no es bueno, pero es una versión que ya no te sirve, así que suelta esa piel, cierto, de serpiente, y abre este paso a tu mejor versión a nivel de conciencia, de pensamiento. Bueno, consejo para Gemini, entonces. Vamos a ir, entonces, ahora con los cánceres. Cáncer, vamos con los cánceres. Ya, para los cánceres, acá la carta de la templanza, el arcano número 14. Bueno, en la carta de la templanza, para los amigos de cáncer, la templanza es este ángel que nosotros descendió aquí a los arcanos. Y también tiene que ver, porque el tarot está dividido, ya está dividido en el fondo, en el viaje más material y en el viaje inmaterial. Tiene que ver con los estados de conciencia y la visualización y todo eso. Y la templanza es cierto, es un ángel, cierto, que tiene cierta intuición, que ha logrado, en el fondo, equilibrar sus mundos emocionales y materiales, maneja mejor sus emociones. Y también tiene que ver con algunos, de repente, movimientos que yo quiero hacer, como tiene estas salas, como los viajes hacia donde yo quiero ir. Entonces, el consejo, ¿no?, para los cánceres es seguir su instrucción, seguir en esta senda de mantener ciertos órdenes con su mundo material y emocional, lograr equilibrarlo, no salir de ese equilibrio que le ha costado un poco a los cánceres y llegar aquí, que está el cercano número 14. Y también, si surge este viaje que usted quiere hacer hace tiempo, tómelo donde quiera que sea y vívalo, polivérese, relájese. Creo que es una etapa súper linda como para poder disfrutar sin problemas. Entonces, que los cánceres están en una etapa más bien como de haberse resuelto y por eso tienen como todo ordenado. Así que esto para los cánceres. Estaba los cánceres, entonces. Y ahora nos vamos a... ¿Leo? ¡Leo! ¡Leo! Ya. Vamos con los Leos, entonces, que nos están viendo todos los amigos. Ahí conectando con el plaza. Tenemos la carta que es el arcano número 15. ¡Oh! El diablo. ¡Oh! ¡El diablo! El que somete. ¡El diablo! Bueno, para los Leos, el consejo es... Siempre yo siento que el diablo es seductor. No es tan malo. Sé que uno lo pone en contexto, sé que no me voy al chancho. Entonces, para los Leos es dosificar. Pásenlo bien, pero no... Por ejemplo, si usted va a tomar dos whisky, no se tome la botella. Si usted va a salir a carretear, carretea en un solo día. O sea, evite los excesos, Leo. Ya. Y evite caer en... Realidades, dualidades. Termine. Cierre la etapa. No vaya dejando mujeres, pasándose películas ni nada de eso. Ya, porque... Hay ciertas partes, ¿no? Del Leo que lo dominan. Eso significa que, como él es dual, en esta carta no aparece mucho, pero en... En... ¿Cómo sabe el cartón de Marseille que usted mencionaba? El diablo tiene esta cara y de aquí para abajo, ¿cierto? Que es de los genitales tiene otra cara. Entonces, esto es más o menos lo que pasa con los Leos que de repente se dejan llevar por sus instintos más carnales y no la piensan. Entonces, el consejo para los Leos es relájense un poquitito, páselo bien, no anden grupiendo a nadie porque todo se devuelve y dosis fiches. Más que todo, esta semana dosis fiches y no se metan problemas. Los Leos que estén tranquilos entonces. Claro, porque si no, la cosa se va a poner complicada. Virgo. 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 Ahora, claro, atento, Clau. Atento, Clau. Ya, tenemos para los Virgos el arcano número 16, la torre. O la casa de Dios, como aparece en el tarot de Marseille, que es la torre. El arcano número 16 nos llama a los Virgos a abrir nuestra mente, a no ser tan cartesiano, ¿cierto? A flexibilizar con respecto al pensamiento. No soy de una verdad absoluta. Hay muchas verdades. Quizás la mía me sienta bien a mí por lo que yo llevo dentro, pero eso no significa que lo que yo diga sea absoluto. La carta de la torre también muestra el término de metapa. Ya, también es un viaje también como a nivel de conciencia, porque es el arcano que está sobre, ¿cierto? Los días hacia arriba. Entonces el arcano número 16 nos viene a poner como lo que quiero y lo que no quiero. Ya no voy a repetir ciertas conductas, por ende yo rompo con esta etapa y como dicen por ello se rompe o se raja. Como que quiero emplazar cosas y quiero terminar con cosas y quiero partir bien, porque la la parte sólida la tengo. Yo sé quién yo soy. Pero necesito arrasar un poco con las cosas, terminar y ordenar para partir de nuevo. Así que el consejo para los queridos amigos de Virgo es abra su mente y todo lo que a usted le parezca que tiene que hacer, háganlo, porque es un tiempo de toma de decisiones y de término de etapa. Chuta. Ya no. Ya. Esto es la 1. Hasta empezar a tomar decisiones. Hay que hacer. En todo plano, Edita. En todo plano. Todo tipo de situaciones. Voy a estar llamando a las personas. Mírenlo, Luis Juanito. No, claro, no. La grúa, la grúa. Claro. Libra. Vamos ahora con Libra. Vamos a Libra. Ya. Perfecto. Vamos con los Libra entonces. Tenemos acá para los Libra la carta del colgado. Ahí tenemos el colgado. Él es el arcano número 12 acá. ¿Ya? Entonces para los amigos de Libra la carta del colgado representa para mí una funcionalidad que tiene que ver con ver la vida desde otro ángulo. Pero porque estoy también sujeto a ciertas cosas que no me permiten girarme. Entonces es como, así que te podría decir, mira, yo veo la vida desde este punto de vista pero porque me terapeo. Me saca de la terapia y me voy a la beca. ¿Sabes? Supongamos. Entonces eso es como lo que pasa un poco con el colgado. Estás sujeto a algo. ¿Ya? O de repente tú decís, mira, yo soy independiente, tengo auto y eso. Sí, pero viví en la casa de tus papás. No te estás haciendo cargo de ti mismo. ¿Qué estáis? Esa es como la carta del colgado. Está, ve la vida desde un punto de vista, la consejo y todo lo que tú quieras pero resulta que está, tiene algo que lo sujeta. No se sostiene solo. ¿Ya? Entonces la carta esta para los amigos de Libra es, tiene que descolgarse, tiene que girarse. Parece. Quedar una vuelta. Parece con sus propios pies, tiene que nacer. ¿Ya? Fuerte ese grupo, nazca de nuevo, afronte lo que viene. Y ahí obviamente vamos a hablar de otra historia porque después del 12 viene el 3. Entonces viene este cambio como de conciencia de realmente incorporar el proceso. Porque el colgado está en una posición que para él es funcional y cómoda, pero que también él es su propio como autolimitante. Es una posición autolimitante que me quedo ahí y me conformo. Entonces para los amigos de Libra no se quede ahí, no se conforme, salga de este lugar que a lo mejor ya no le sienta bien. Puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser amistad y ya no tiene la misma onda. No se quede ahí, avance, crezca, nazca de nuevo. Ahí están los consejos para Libra entonces. Está la carta del colgador, escorpión. Leito. Saluda a Leo que estuvo de cumpleaños ahorita. ¿Fue el del 19? Sí. ¿Sábado? ¿Sábado? Sí, estuvo de cumpleaños. Así que está en su ciclo. Está en su momento. Sí. Está en su gran momento. Bueno, para los escorpios, los escorpiones que lo están viendo, aparte de esto que yo amigo leíto, la carta de el enamorado o los enamorados. Es una carta que tiene que ver con la toma de decisión. ¿Ya? Como yo saber en el fondo ir soltando ciertas cosas en mi vida. ¿Ya? Es como el enamorado está en medio. ¿Ya? Aquí no se nota muy bien porque esta carta que es holográfica tiene unas figuras que son distintas. Pero aquí en Nuestra de Marcia, por ejemplo, aquí sale el enamorado y sale una figura femenina por un lado y otra figura femenina por otro lado. Entonces, eso nos va mostrando a nosotros que tenemos que tomar decisiones. Entonces, es como al menos parecida a la escuela, tengo que crecer, tengo que soltar la figura materna y abrazar, cierto, a esa oportunidad o a esa mujer, a eso que a mí me gusta hacer. Y para eso tengo que soltar, tengo que tomar decisiones, tengo que unificarme. Entonces, para los queridos amigos de Scorpio, los afectos me están condicionados donde yo esté. Yo puedo estar aquí o allá y puedo amar igual, pero primero tengo que amar lo que yo quiero y donde yo quiero estar. Eso es preponderante, más allá de la situación. Entonces, para los amigos de Scorpio, quizás se va a ver cierto sujeto o intentado a tomar decisiones. Es tu amor, llamémosle, de mujer, de adulto y el amor de madre, que te va a querer siempre a lo mejor cuidar y que te mantengas ahí. Hay que empezar a soltar, hay que empezar a tomar decisiones, hay que crecer, hay que abrir las alas, ya, Scorpio. Esto para él. Buena. Hoy hablando del amor de madre, le mando un saludo a mi mamá que estuvo cumpleaños ayer, que era 20 de noviembre, así que le mando saludo ayer, la voy a ir a saludar un día. Así que también Scorpio en ahí, ¿no? Mira, mira, mira. Un saludo, sí. Me parió. Tenemos ahora los Sagitarios. Sagitario. Sagitario. Ya en la carta del mago, ahí lo ven ustedes, al mago para los Sagitarios. Bueno, el mago representa en el fondo el principio del sol. Como es el arcano número uno, el consejo para los Sagitarios es, nunca es tarde para volver a empezar Sagitario. Para volver a levantar una empresa, para volver a levantar una relación. Para tú mismo, autodisualizarte, levantarte, hacer un nuevo proceso. Como tú eres el mago, tú tienes miles de posibilidades. No te autolimites tampoco. Tienes ingeniero ya, pero ser ingeniero no significa que tienes que hacer todo el rato una cosa. O si eres panadero no significa que solo tienes que trabajar en una panadería y hacer pan. Puedes emprender también. O trabajar en la panadería y emprender. Es decir, ya usa, usa tu cabeza, tu inteligencia y usa tus posibilidades. Ya no deseches las cosas y ve, ve lo macro en vez de lo micro. Ya. Entonces el consejo para los Sagitarios. Eres creador, tu propia realidad, no lo olvides. Buen consejo ahí. Con el mago. Capricornio. Capricornio. Capricornio, vamos con Capricornio. La luna. Ahí está. Para los amigos de Capricornio, cierto, bueno, la luna está menguando, está oscura la luna. Y cuando la luna se pone oscura, nosotros sobre todo las mujeres buscamos, que es lo que le decía hoy día una paciencia, buscamos por los procesos lunares. Entonces nos sentimos un poquito mal, más cansados, nos oscurecemos un poquito. Entonces esta carta de la luna le cae como prospecto a Capricornio porque muestra una división. Vas a estar dividido, Capricornio. Si eres mujer, más ha crecido todavía. Si vas a estar dividido en tus emociones, vas a estar sensible, vas a estar bien, vas a estar mal, no importa. Hay que vivirlo. Ya. Somos así. Nadie en este planeta que esté viviendo esta experiencia humana y que sea materia, es iluminado y está todo el rato viendo. Eso es pura fantasía, no más. ¿Verdad? Nosotros buceamos porque somos cíclicos. Entonces hay que permitirse sentirse mal, hay que permitirse sentirse bien, pero hay que ir quieto a mirar. ¿Qué me está provocando eso? Para poder crear una herramienta y poder manejarlo mejor. Pero nunca culparse. Ay, porque me siento mal, porque me pasa a mí. No, no, no. Esto te está pasando para que te autoevalúes. Por eso te pasan estas cosas. Tienes que ir a mirarte, a revisarte. No es malo, ¿ya? Así que tampoco tengas miedo de estos procesos, ¿cierto? Que van así, tan dicotómicamente hablando. Son parte de la vida. Está consejo para acá. Después vamos a Acuario. Vamos a Acuario, ¿ya? ¿Ya? Estamos aquí con los Acuarios, el Loco. El Loco. Ese es el Loco. ¿Ya? La carta del Loco, el arcano número cero. ¿Ya? Para los Acuarios. Bueno. Esta carta es una carta de libertad absoluta. Entonces, el llamado para los Acuarios a liberarse. A soltar. Avanzar. Lo que tenga. Si tiene que dejar cosas en el camino, déjela. Si tiene que avanzar con poco, avance. Pero la libertad no tiene precio. Siempre nosotros vemos al arcano número cero como el huevo. ¿Ya? Como este que todavía, que esto parte haciendo todo en los aprendizajes. Imagínense que hay estos 22 arcanos que el 22 viene a ser el cero en todo caso. Entonces, todo convergen entre el principio y el fin. Entonces, los queridos amigos de Acuario están en este proceso. de huevo. ¿Ya? ¿Ya? Es como que yo contaré estas dos cartas. Este es el huevo y este es el nacimiento. ¿Ya? El huevo es el cero y el colgado es el nacimiento. Ya, ahí yo voy a nacer. Entonces, me tengo que permitir los aprendizajes. Me tengo que permitir romper el cascarón, salir para afuera y decir no, calzo, nada. Tengo que buscar herramientas. Me tengo que terapiar, no ir el libro de autoayuda, no lo sé. Pero, si es liberación, es bueno. Así que deshace de los pesos, de las responsabilidades que nos han estudiado. Fluye. ¿Ya? ¿Ya? Para Acuario, entonces. Ahora vamos con el último, Evita, que es... Pisis. Pisis. Ahí tenemos a la sacerdotisa. La sacerdotisa. Arcano número dos. ¿Ya? La sacerdotisa. Bueno, la sacerdotisa para los piscis es... Evalúa la estructura. ¿Ya? La sacerdotisa es el arquitecto aquí de los arcanos. La sacerdotisa es la que mira línea, la que hace los dibujos y la que dice por aquí. Es como la brújula que tiene el tarot. Entonces, para los queridos amigos de piscis, no pierdan la brújula. No pierdan el propósito. Acuérdense, ¿para dónde ios, señor? ¿Hacia dónde ios? ¿Partió este año? ¿Cuál era su propósito? Caballero. ¿Hacia dónde ios? Entonces, ¿cuál era el fin? ¿Lo logró? Perfecto. ¿Qué más viene? Entonces, es importante preguntarse a esta altura, ¿cierto? Del año. Si logré mis objetivos. Si me perdí en el camino. Si pasaron cosas que me hicieron que ubicar. Si podían soltar cosas. Pero, ¿cómo estoy ahora? ¿Estoy mejor? ¿Estoy bien? ¿Fueron buenas decisiones? ¿Fueron malas? ¿Me las tengo que replantear? Bueno, ahí está entonces la sacerdotisa preguntándole, ¿cuál es el plan? Como decía Pinky Cherebro, ¿qué vamos a hacer hoy día, Pinky? Es como a ver lo mismo. ¿Ya? ¿Qué tenemos y cuál es el propósito que vamos a seguir? ¿Dónde me perdí para poder volver al centro? A este propósito de vida que es como el caminar que tenemos nosotros. Ahí está entonces, tenemos los dos signos. Ahí está, la semana para los dos signos del Zodíaco. Ahí para que la gente la note, lo guarde. Bueno, buenos datos nos dio vida. Oye, sí. Hay que decir que viendo como todos los signos, yo creo que como va a ser un compendio de la semana en sí. Primero me llamó mucho la atención lo de la luna. Las mujeres somos muy lunares. De verdad, cuando la luna está menguante o cuando está llena, tú te sentís distinto. ¿En qué luna vamos a estar ahora? Menguante. Ahora está como... No hay luna en realidad, ¿cachai? Está descansando. Está descansando. La energía, ¿cierto? La energía del día 11, que duró 11 días. Entonces está todavía ahí en tránsito, ¿cierto? Está terminando esa energía que es la energía renovadora del propósito, de dónde yo pongo mi energía, dónde estoy poniendo mis pensamientos. Entonces yo siempre le digo a mi paciente eso. Entonces nosotros estamos llenos en el fondo de aprendizaciones cerradas, de aprendizajes que no nos sirven de mucho. Porque el mundo evolucionan y entonces lo que nosotros nos enseñaron en una etapa de nuestra vida, ya sea emocional, estructural, ¿cierto? En el aquí y en el ahora hay que modificar y no hay que hacer resistencia. No porque tu mamá cocinaba y a ti no te gusta, tú dices, ay, si yo tengo que cocinar, porque resulta que todas las mujeres, y si no te gustan, no te gustan. Claro. No se hace nada. Entonces hay que renunciar a ciertas doctrinas, hay que renunciar en el fondo a ciertos aprendizajes que no son aportativos de lo que yo soy. ¿Yo quién soy? Yo soy lo que yo quiero ser, no lo que los otros quieran que yo sea. Entonces eso es como súper importante. Ya, Puevita, si nos vamos bien informados para la semana, tomar decisiones, estar con la mejor energía de cambio. Bueno, para saber, como decía la cláusula, viene el cambio, es final de año, así que hay que decretar todo para el 20-23 ya de a poco, ¿no? Sí. Por supuesto, me imagino que vamos a estar transmitiendo desde algún lado los juegos artificiales, ahí yo no voy a colar. Ah, paños nuevos. Ah, paños nuevos, sí, tenemos que ahí ver cómo lo vamos a hacer, porque queremos hacer como un especial igual. Ahí invitamos a Evita, obviamente. ¿Te acordás cómo lo hicimos la otra vez con un asadito, con alguna cosita ahí? Así que sería genial tener a nuestros colaboradores. El último año estuvo Evita, ¿te acordás de Evita? Sí, sí, me acuerdo, yo estuvimos aquí. Estábamos en pandemia virtual. Sí, en la virtualidad. Sí, ahora hay que tenerla en vivo, Evita, de traje, de gala, ahí. No, yo me voy a ir a colar, me voy a ir como a las 3 de la tarde, cuando yo lo conozco, no sé cómo llegar ahí. Tú eres de acá del canal, comita. Nada de colarse, tú eres de Plaza TV, así que invitada, tienes que estar acá ayudando a hacer el canapé, todo. ¿Eso? Sí, me encanta, me encantan. Bueno, Evita, sería 31, entonces tempranito todos nos juntamos. Ya, pues me parece bacán. Un abracito, chiquillos. Cuídate, Evita, chavo. Que te vaya súper bien. Oye, Evita, y tus redes sociales, avísanos en qué está, dónde te podemos ir a ver, dónde está la consulta. Bueno, la consulta aquí siempre envía alemanes, ¿cierto? Qué buen regalo, qué buen regalo. Sobre todo porque muchas veces la gente no se atreve como de manera propia a tomar una terapia. Está buen regalo en el dueño, amigo secreto. Si alguien te la regala, podría entrar y descubrir algo que a lo mejor tú tienes ciertas apreciaciones. Ahí voy de nuevo a los aprendizajes, cajes de cosas, que sientes, que crees, que el tarot es una herramienta súper linda. Súper linda. O sea, las terapias, olvídate, son, hay de todo, de todo, de todo. Para todos los gustos, para los más invasivos, menos invasivos, solo energética. Entonces hay una gama ahí que las personas pueden elegir. Así que atrévase, quizás que esté en otro lado, busque un terapeuta que también y hágalo donde quiera que esté, pero regale sanación. Voy a pedirle eso al viejito Pascuero, una sesión con Evita. ¿Verdad? Para empezar bien el 2023. Para empezar bien el 2023. Lo que sí hay que ir con hartos bloqueadores, Evita y Alemana a verte. Oye, y ella está al lado, al lado de la estación Sargento Aldea. ¿Esa es la estación? Sí. Ah, Sargento Aldea, entonces ahí hay que bajarse. Sí, ahí a la vueltecita está todo ahí, hay una arteria principal, así que la gente cuando llega aquí, llega al tiro. Qué bueno, buen dato. Entonces sigan a Evita ahí, arroa magdalena Evita en Instagram, vayan a ver la vía alemana y a su consulta, como decíamos, en estación Sargento Aldea. Así que le mandamos salud, Evita, que te vaya a subir. Muchas gracias, Evita. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, Evita, ahí está Evita, Tarot, como todos los lunes para empezar la semana con todo ahí, con los signos, Claude. Oye, nos vamos.